Aquí es mi otra amistad y estamos hablando de la autocompasión, cuando nos autocompadecemos nosotros mismos y nos buscamos una solución a las situaciones y cosas que se nos presentan en la vida y simplemente, ay Dios mío, me han hecho la vida de cuadritos, ay Dios mío, a mí es el único que me pasa esto, ay Dios mío, y constantemente estamos llorando y no hacemos, no somos proactivos. Sí, porque eso me pasa a mí nada más. Sí, eso me pasa a mí nada más, yo soy este, están en contra de mí, todas esas cosas. Se levanta en la mañana y encuentra que su vehículo tiene una goma vacía o el carro no le prende porque la batería se le dañó y dice, esto me tiene que pasar a mí nada más. A mí nada más. A más nadie en el mundo le pasa esto, a mí nada más. Y eso lo vemos constantemente, siempre nos quejamos, pensamos que somos las únicas personas en el mundo y las únicas personas que existen en esta tierra, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre la persona que se autocompadece y el que no se autocompadece. La persona que realmente se autocompadece va a estar todo el tiempo pensando en lo malo, pensando en lo negativo, pensando en el pasado, pensando en lo que ha podido evitar. Sin embargo, la persona que no se autocompadece está pensando todo lo contrario, piensa en qué cosas podrían pasar, pero también piensa en cuál sería la solución, que crea una diferencia entre los dos. Uno piensa en todo lo negativo, el otro piensa en, sí, cosas negativas, pero qué positivo puede haber después. Y esa es una gran diferencia entre estas dos personas, entre el que se autocompadece y el que no se autocompadece. Muy bien. Vamos a los orígenes de, a los orígenes de la actitud de víctima. Vamos al otro, este, señor director. Vamos a ver qué vemos ahí. Fíjense bien, ahí tenemos en la lámina una persona que se está dando, ¿verdad? Sí, está como golpeándose. Golpeándose, ¿verdad? Y dice abajo autoestima, autocompasión y autoevaluación. Fíjense bien que nosotros mismos somos los que realmente somos los mejores críticos. Si constantemente estás compadeciéndote, pues mira, toda la vida vas a estar así, ¿verdad? Sí, la autocompasión es una respuesta completamente emocional que puede surgir después de un momento traumático, después de un momento de estrés, ¿verdad? Y al tratar estas situaciones estresantes, la tendencia más común es sentir pena por uno mismo. Darle pena por uno mismo, bendito, porque yo estoy así, pero pues me da pena. Y uno comienza a lamentarse y a penarse. No obstante, esta manera y esta actitud va a surgir y va a ser diferente en cada persona. ¿De acuerdo a la persona? La persona va a reaccionar completamente diferente. Si la persona constantemente está en esa crítica ahí destructiva basado en tu persona, en lo que tú haces, en lo que realmente, pues vas a estar todo el tiempo así pensando en eso y realmente no vale la pena. Sí, un ejemplo de esto es, ¿verdad? En los niños, que debido a su edad y la falta de conocimiento, pues en algunas ocasiones los niños se sienten víctimas, se van a sentir víctimas, pero ya en una etapa completamente más adelantada, ya en una etapa cuando ya eres más adulto. Un poquito más grande. Sí, un poquito más grande. Pues ya es completamente diferente. Ya ahí las características deben de ir cambiando. Pero entonces si constantemente le estás diciendo, ay pobrecito, ay bendito, ay que se siente mal, ay pobre niño, ay tiene tantas dificultades en la vida y entonces le sigue abonando, le sigue abonando, le sigue abonando y eso va a llegar a en sí, a la psiquis de la persona, del niño y automáticamente va a ser toda la vida así, toda la vida va a ser así. Pero esto se da también con las personas y los adultos porque hemos escuchado no solamente madres y padres a hijos adultos, sino también hemos escuchado parejas que él o ella se compadece de su pareja. Sí. Y ay bendito, pero es que déjalo porque es que él es así, él es así, o yo soy así. Y eso es autocompadecerse, o sea, y no estás abonando y si esta persona vino de un ambiente donde siempre se estaba autocompadeciendo y en su casa siempre lo trataban de esa manera y siempre era bendito pobre nene, ay bendito que esté enfermo, ay que hay que darle un maldito porque está, porque tiene catarro, ay que mira y tú haces y en la pareja, y en la pareja tú haces lo mismo, estás perpetuando lo que él tenía en su hogar y no debe de ser así, porque entonces te comienzas a convertir en su mamá o en su papá. Eso es así y en ocasiones hay muchas mujeres, hay damas, esposas que se convierten en madres de los esposos, mire usted no es madre de su esposo, usted no puede ser madre, no, usted es esposa, usted es su compañera, pero madre no es, madre solamente hay uno y es la que lo parió. Sí, de alguna forma esto es algo inconsciente que lo pudimos haber aprendido o lo hemos podido crear también si en algún momento pudimos haber sido víctimas de algún tipo de maltrato, o abuso sexual, o abuso psicológico, o abuso emocional y esto entonces nos lleva a crearnos esta autocompasión hacia nosotros mismos, quizás, y podríamos decir así, quizás como una forma de protegernos, quizás como un mecanismo de defensa para protegernos y no volver a pasar por lo mismo y preferimos ser autocompasivos con nosotros mismos para que muchas veces se nos coja pena y más cuando ha ocurrido algún tipo de caso de personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso. Realmente es algo bien doloroso porque, o sea, una persona que haya sido abusado físicamente o sexualmente, psicológicamente y emocionalmente, pero no nos vamos a quedar en eso constantemente, tenemos que sobresalir. Yo he visto personas que han tenido una niñez traumática y, sin embargo, son personas productivas, personas que realmente han echado para adelante y le han echado el resto a todas las cosas. Así que tenemos que ser diligentes y responsables en eso. Es como me decía una persona la otra vez, me decía, es que yo he tenido siempre problemas con las parejas que he tenido. Soy yo la que estoy mal porque con todas las parejas siempre me ocurre lo mismo, me ocurre lo mismo. Posiblemente no es lo mismo, posiblemente son situaciones parecidas pero no son las mismas. Y entonces comienza ese proceso de autocompadecerse porque piensa que entonces el problema es de ellas, no son las otras personas, y ahí se entra en esa etapa de estar en ese proceso de autocompasión porque yo estoy mal, porque yo hago las cosas mal, porque yo no llevo las cosas como deben de ser y esa no es la realidad. La realidad es que, bueno, posiblemente las personas que se están acercados no son las personas ideales en ese momento. Y por eso te has dado con esa situación de que has visto y has tenido un fracaso tras otro fracaso, porque también como estás pensando en negativo, todo lo que estás llevando a tu vida es completamente negativo. Eso es así. Así que vamos entonces a ver cuáles son los aspectos positivos y negativos de la autocompasión. Vamos a ver. Dice que autocomplacer, compadecerte, solo te hace más débil antes de los demás. Eso es así. Eso es así. Y la realidad es que mientras más nos compadecemos, más debilidad nosotros vamos a estar mostrando hacia las personas. Y entonces cuando tenemos esa actitud de autocompadecernos, como somos débiles y eso es lo que estamos presentando, entonces van a venir igual que cuando nuestro sistema está débil, que aparecen enfermedades oportunistas, pues cuando nosotros estamos débil por la autocompasión, entonces aparecen personas oportunistas que son vampiros que vienen a aprovecharse de ti. Y si no te quieren para bien, mira, te van a decir lo peor. Así que aléjate de esas personas. Sí, porque están mostrando mucha debilidad. Claro, claro. Están mostrando completamente débil y abierto o abierta a cualquier situación. Y entonces estas personas se van a aprovechar de ese momento para quizás pues sacarte, sacarte de tu hogar, sacarte hasta muchas veces sacarte la parte económica, porque también se aprovechan, ¿verdad? De ese momento. Así que tienes que tener mucho cuidado y no entrar en ese proceso de sentirte tan débil y debilitarte con esa autocompasión. Pues fíjense bien que las consecuencias negativas son, primero, impide que veamos la dificultad de manera integral. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que vemos todo en un qué, en un conjunto y tenemos que ir parte por parte, ¿verdad? Que es lo que realmente nos está afectando directamente. Y vemos todo un conjunto, todo, integral, que realmente no puede ser, ¿verdad? Sí, porque al verlo de esa forma integral solamente nos enfocamos en lo negativo. En lo negativo. Y no vemos. Y tenemos que separar y ir separando. No vemos lo positivo, no vemos, como decimos, ¿verdad? Y como me dicen, ay, es que yo no veo luz al final del túnel. ¡Hazca la luz! Hay luz al final del túnel. Aunque sea un puntito de luz, lo hay. Aunque sea un puntito de luz. Simplemente que como te estás cegado a que todo es malo, a que todo en la vida a ti te, que la vida está conspirando en contra tuya, porque eso es otra de las cosas, es que la vida está en mi contra. Y esa no es la realidad. La vida no está en contra tuya. Eso es así, eso es así. Pero nada, ya mismo regresamos aquí en mi otra mitad. ¡Suscríbete al canal!